La cuarentena nos ha dado la posibilidad de pasar más tiempo en casa, en familia, y de esta manera ponernos de acuerdo para planificar las actividades de nuestro hogar, entre ellas nuestros alimentos. Acompáñenme a conocer información muy importante para la preservación de nuestros alimentos, junto a Carlos y a Sonny, que siguen fielmente los consejos de los profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Conozcamos el proceso de blanqueamiento y congelación de alimentos. Acompáñenme a verlo y toma nota. Al traer los alimentos a casa, debemos limpiarlos debidamente. La técnica más efectiva para conservar algunos vegetales, hortalizas de flores, frutos o tallos es la congelación, para lo cual primero debemos realizar el blanqueamiento de los mismos. ¿Y qué es el blanqueamiento? Es la técnica en la que se sumergen los vegetales en agua hirviendo por un tiempo determinado. Puede variar de 3 a 8 minutos. Como regla general para realizar el blanqueamiento, se puede tomar la mitad del tiempo de cocción que normalmente le damos a nuestros vegetales. Transcurrido este tiempo, el vegetal debe ser retirado del agua hirviendo y de inmediato sumergido en agua helada con bastante hielo, de 1 a 2 minutos y después lo colocamos en un envase o bolsa para congelarlos. De esta forma podremos almacenarlos por varios meses y cuando vamos a consumirlos, al descongelarlos se necesitará completar su cocción. Es recomendable rotular los envases o bolsas de los vegetales con la fecha en que los hemos congelado, también se pueden guardar al vacío. Usé un carrizo de juguito tetrapal, lo inserté en una esquina de la bolsa casi cerrada, que solo quedara el espacio para el carrizo. Aspiré un poco y extraje el aire de la bolsa. Por accidente me tomé un poquito de líquido de brócoli. Pero bueno, es alimento. Estos procesos pueden convertirse en momentos divertidos y productivos que podemos realizar en familia. Y gracias a los profesores de la FCA por darnos estos valiosos consejos para preservar los alimentos. Todos en casa podemos aportar en las actividades del hogar y divertirnos juntos. Tú también, hazlo en familia. Agrocultura, Universidad de Panamá, Sembrando Futuro.